saludo bienvenido en esta ocasión vamos a estar trabajando un dibujo que habíamos comenzado ya previamente habíamos desarrollado todo el entorno del dibujo y en esta ocasión le vamos a incluir los sólidos ok para esto vamos a estar utilizando lo que sería una herramienta de apoyo que está integrada dentro del programa autocar está un poquito escondida pero vamos a explicar paso a paso donde la vamos a conseguir así que para ello nosotros vamos a pasar ahora les voy a compartir el monitor de mi computadora para que podamos trabajar en mí en este momento nosotros ya teníamos dibujado el modelo en tres dimensiones pero ahora queremos hacer los sólidos para ello hay una herramienta cuando usted viene al programa de autocar del escritorio que esta herramienta se encuentra en la parte inferior tiene la forma de una rueda y la rueda está indentada esa rueda intentada usted selecciona un recuadro que está justo a la derecha de esa rueda y fíjense que aquí dice trawin han anotado pues cuando usted seleccione esta herramienta usted va a tener este entorno de trabajo que tenemos aquí porque les decía que está un poco escondida la herramienta que vamos a utilizar ahora porque luego vamos a necesitar ir a donde dice 3d basic pero para ello antes de ir a 3d basic tenemos que hacer algo muy importante con la figura que estamos trabajando y para ello lo vamos a trabajar en el entorno drafting and annotation así que para ello nosotros vamos a buscar aquí este comando que se llama restángulo y en la parte inferior del plano que vamos a comenzar a hacer nuestra figura vamos a recubrir hasta el otro extremo esto nos va a garantizar cuando seleccionemos los sólidos podamos generarlos de forma efectiva y correcta también vamos a generar la base para el siguiente bloque que sería el segundo bloque superior que tenemos justo aquí como a veces es bueno acercar siempre es importante asegurarnos que está seleccionado el vértice correcto y finalmente pues vamos a hacer lo mismo con este rectángulo cuadrado que se estaría formando en el siguiente bloque cuadrado una vez hecho este paso pues ya tenemos lo que necesitamos para trabajar vamos a ir a la rueda indentada seleccionamos la flechita que aparece a la extrema derecha inferior y vamos a seleccionar vía check mark donde dice 3d basic como podrán observar en la parte superior cambia todo el entorno de trabajo en este caso nosotros vamos a seleccionar el comando extrude este comando extrude lo que hace es simplemente extender una zona del dibujo generando sólidos así que vamos a utilizar el comando nos ubicamos en el recuadro que nos interesa en este momento nos interesa este recuadro que tenemos aquí seleccionamos la esquina y ahora decimos enter y nos vamos a desplazar hasta llegar de hecho tengo que repetir el comando nuevamente vamos a ir nuevamente porque fíjense que yo seleccione mi punto de referencia ahora sí se activó el recuadro que había hecho el rectángulo que había hecho le doy enter y voy a desplazar no nuevamente disculpen seleccionamos como es y ahora seleccionar aquí entonces yo quiero trabajar desde esta esquina ok ok yo quiero llegar punto hasta aquí ahora sí ya entonces vamos a generar la siguiente el siguiente estructura sería aquí aquí le decimos enter subimos aquí hasta llegar a esta superficie y ahora vamos a generar el siguiente estructura ahí gente desde que ahí pude seleccionar todo el recuadro le decimos enter subimos hasta 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 el plano de interés que sería bien entonces bueno ya prácticamente tenemos tal vez tenemos que hacer un polígono y vamos a ver si podemos activar un snap hasta el entorno ok sería recomendable cambiar aquí a drafting vamos a generar un polígono vamos a generar un polígono y vamos a generar un polígono y aquí decimos enter vamos a ver si podemos ahora seleccionar todo el bloque me parece que sí vamos a intentar hacer un hash en esa zona no sé si me resulte pero bueno vamos a intentar tal vez con otro color no me lo permitió pero vamos entonces a regresar a 3d basic a ver e y vamos a utilizar este mismo de esto tal vez podemos hacer un stroke de la base de aquí ahora sí y lo vamos a llevar a los otros vamos a decir lejos no se quedó una zona sin stroke de nuevo enter nos desplazamos ahora sí ya miren realmente no hizo falta pero qué bueno que hicimos el ejercicio no hizo falta lo explico ahora realmente no hizo falta usar el hash hacer más bien cuando usted está trabajando en un dibujo en dos dimensión pero hicimos el experimento pero realmente como se solucionó el problema fue de la siguiente forma fue cambiando al modo 3d tomando una superficie plana que fue la superficie plana que aparece a la extrema derecha del dibujo y extenderlo vía stroke hacia el lado y miren ya nosotros tenemos nuestra vista completada siempre recuerde grabar muy importante verdad nuestro proyecto ahora podemos cambiar las pistas que nosotros tenemos aquí por ejemplo utilizando la órbita pero no podemos hacer unas rotaciones miren que bien se ve la figura se ve súper súper bien 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 interesante así que hasta aquí hemos completado la primera parte de nuestro trabajo que era continuación de el trabajo anterior donde habíamos dibujado toda la figura en 3d pero en este caso pues ya decimos lo que son los sólidos así que espero que haya sido de mucho aprendizaje y seguiremos aprendiendo sobre este interesante tema de el uso del programa autocad en la modelación 3d así que muchas gracias y será hasta la próxima que estén bien